Será un verdadero catálogo de proyectos para el Gran Valparaíso. Territorio del borde costero que incluye las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y la comuna de Concon. Puerto Plus, impulsado por EPBS, transforma en la búsqueda de esas ideas sacadas desde la misma comunidad sobre renovación, cambio y desarrollo de esta red de espacios públicos. La propuesta es trabajar sobre la realidad de la ciudad en la que todos vivimos, que es el Gran Valparaíso, que es la ciudad más importante de Chile. Antes decía yo que lo que empieza pasando en Valparaíso termina pasando en Chile, siempre, ha pasado hasta ahora y va a pasar ahora. Por tanto, este concurso tiene una relevancia. Hay que acertar porque todo el mundo va a estar pendiente de esta propuesta. Yo creo que hoy día las empresas tienen otras obligaciones distintas. No solamente el tener buenos resultados económicos, el no solamente generar mayor transferencia de carga, sino también tenemos una responsabilidad en lo que es el medio ambiente, en lo que es el desarrollo sustentable. El concurso tendrá dos etapas. La primera será la selección de las mejores ideas, las cuales serán elegidas por un jurado dirigido por el destacado arquitecto español Pedro García del Barrio. En otras palabras, estos proyectos provenientes desde la ciudadanía se transformarán en una guía para el futuro de gestión en obras estratégicas para el Gran Valparaíso. Creo que esta es una instancia muy interesante que va a permitir precisamente generar puntos de acuerdo para poder impulsar proyectos que requiere Valparaíso. Nosotros no estamos en contra de que se construya un nuevo terminal portuario. Estamos en contra de un determinado tipo de terminal portuario que no dialoga con los intereses de la ciudad. Y creo que esta es una oportunidad precisamente para enmendar ese error que se ha cometido ya hace varios años. Es una invitación también a apropiarnos todos con estos proyectos, con estas iniciativas del espacio público que sin duda constituye el borde de mar. EPB realiza el llamado a otras empresas de la región a comprometer sus aportes con este concurso. De ser así, no se descarta poder financiar algunos proyectos que de antemano el jurado busca que vinculen de la mejor forma la comunidad con el borde de mar. Quienes deseen participar pueden encontrar las bases en la página web puertobalparaíso.cl. Cualquiera puede concursar. O sea, un grupo de gente que tenga ideas en la cabeza, que tenga sus deseos convertirlos en realidad sobre el Gran Valparaíso, que se presenten. Valparaíso Puerto Plus es catalogado como un ejercicio de inteligencia colectiva donde la academia representada por las universidades locales más la comunidad y la empresa líder del puerto se agrupan en función de proyectos para el desarrollo de un sector turístico empresarial pero ordenado y acorde con el desarrollo urbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!